bueno aquí estamos con un equipo con un galaxy a 02 s ok y tiene cuenta olvidada ok pues aquí les traigo un vídeo rápido de cómo quitarla ok completamente gratis o free este equipo tiene el android 11 y la vamos a quitar en el vídeo mencionado anteriormente hablé de este vídeo que les va a traer este vídeo y aquí lo traigo ok y si no miraste es el vídeo anterior de lo dejar aquí abajo de este vídeo y va a estar el link para que lo veas si eres nuevo y no tienes conocimiento en quitar cuentas te invito a que lo veas porque ahí mencionó los métodos para quitarle la cuenta al equipos galaxy con android 11 ok bueno pues sin más que decir empecemos vamos a reta herramienta ya conocida como están viendo ustedes hacer los pasos del vídeo seleccionan la opción que yo seleccione en la herramienta y le dan ahí el vipas ok estamos haciendo el vipas por la aplicación de samsung vamos a bajar una herramienta que ocupamos es un launcher una aplicación y con esto vamos a llegar al menú del equipo que pero seguir los pasos aquí pues ponen una cuenta samsung ya todo el mundo sabe cómo hacerla cómo crearla y de esa manera nosotros vamos a darle más permisos al equipo ok así que estar atentos no 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 Gracias por ver el video. 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 En el video anterior que les voy a dejar aquí abajo, les mencione los pasos del respaldo y todo eso. Esperamos unos segundos, unos 20 a 30 segundos en lo que la herramienta se descarga y se actualiza. Ok, ser pacientes. Aquí esperamos poquito, unos 20 a 30 segundos y si no sale después de unos 30 segundos volvemos a presionar restaurar datos hasta que salga. Ok, pero hay que ser pacientes. Vamos a presionar, ok, ya me apareció. Yo aquí ya tengo el respaldo en mi nube de SoundCloud, ok. Ok, está fácil hacerla, nada más te metes a la página oficial de Equipos Galaxy y hacen la cuenta, ok. Yo nomás voy a respaldar esta, yo nomás voy a respaldar esta, yo nomás voy a respaldar esta, este banco que tengo de esta aplicación o APK. Más hacemos el respaldo de esa, no ocupamos lo demás porque con esa vamos a hacer los pasos para darle permisos a nuestro equipo y poder quitar la cuenta, ok. Le dejamos que no, ahí me preguntó que si quería eliminar la aplicación del respaldo, no hay que eliminarla porque esa nos sirve para quitar otros equipos, así que ojo en eso, yo le puse que no me la eliminara, ok. Ahora sí, nos vamos a ir aquí a Google, igual lo pueden hacer desde ahí de la aplicación, no pasa nada, pero yo lo voy a hacer de aquí de Google porque siempre lo hago así, me meto en una página. En la página van a hacer lo que yo haga, ok, le dan donde yo le doy para que no tenga ningún tipo de problemas, ok. Vamos a escribir, así como estoy escribiendo yo. Esta página es una página de un youtubero ya muy conocido, ok. Ahí le mandamos un saludo por si mira el video, ok. Aquí ya estamos en la página, en la herramienta como están viendo. Aquí pues vamos a crear una cuenta si no la tienen, ok. Esa cuenta, ¿cómo la crean? En el video anterior yo expliqué cómo crearla. Aquí en esta parte me pasó algo muy curioso por estar contestando llamadas y pausar el video cuando lo estaba grabando, ok. Le tuve que meter un pedacito de otro video para seguir continuando con los pasos porque yo aquí les voy a repetir por estar contestando llamadas y pausando el video cuando lo estaba haciendo. No grabé un pedazo, pero eso es algo sin importancia, ok. Porque aquí estamos haciendo los pasos de este video y le agregamos otro video para continuar con los pasos, ok. Nada más les quería aclarar eso. Aquí como están viendo, estamos con los pasos y pues voy a como iniciar otra vez la cuenta y todo para que vean donde me quedé con el siguiente video, ok. Pero son los mismos pasos. Yo en el siguiente video, aquí como vieron, en el video que me interrumpieron, me quedé aquí. Estaba activando esta opción como estaban viendo, ok. Y vamos a continuar con los pasos y ahorita vamos a seguir con el video que estábamos grabando del otro celular. Solamente nomás le agregué este pedacito o estos pedazos que no grabé por estar contestando llamadas, ok. Así que seguir el video, ok. Es lo mismo para todos los equipos. Esta aplicación funciona para todos, ok. Así que de eso no va a haber problemas ni dudas. Muy bien, empecemos. Y seguir los pasos de lo que voy a hacer. ¡Gracias! 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 Aquí vamos a activar el ADB. Aquí hay dos opciones o tres opciones que traen el ADB. Ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran. Una vez teniendo activada la opción ADB, ya tenemos los permisos del equipo. Teniendo nosotros los permisos del equipo, ya con cualquier herramienta craqueada que yo tenga en mi canal, va a funcionar para quitarle la cuenta a este equipo. Ok. Muchos se atoran porque no tienen permisos de contadores en Windows 10. En caso de que no te lo detectes y hasta las telodrive y todo ese tipo de cosas que sigues teniendo problemas, te voy a dejar el video aquí abajo de cómo activar o darle permisos a Windows 10 para que te reconozca tu equipo. Ok. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué procede? Checamos nuevamente que sí tenemos la opción ADB ya palomeada. Vamos a darle una lectura al equipo. Hay que conectar el cable. Si no lo tenemos conectado, lo vamos a conectar. Le vamos a dar una lectura y ya después vamos a hacer el procedimiento de quitarle la cuenta. Ok. Así de fácil y sencillo. Aquí ya me está pidiendo los permisos del administrador. Como están viendo, le vamos a dar la palomita y le vamos a dar a aceptar. Aquí ya tenemos todos los permisos. La computadora ya me lo reconoció. Y este método sirve para todos los equipos Galaxy de Android 9, 10 y 11. Ok. En caso de que quieras detener problemas, ahí le estamos dando una lectura. Ok. En caso de que quieras detener problemas y no lo puedas quitar, algo estás haciendo mal o te recomiendo que le cambies el filtro. Ok. Le pongas el mismo binario y le cambies el firmware. Ok. Si lo puedes degradar el equipo, mejor. Ok. Si tú lo degradas, mejor. Ahí como están viendo, ya hice el FRP. Ahí como están viendo. Aquí ya tenemos la cuenta quitada de nuestro equipo. Aquí voy a apagar el equipo. Aquí fue donde me acordé o miré que no estaba grabando este pedazo. Y aquí ya quité la cuenta. Y aquí ya tenemos el equipo original. Aquí como están viendo es el A02S. Ok. Pero es los pasos para todos es lo mismo. Ok. Así que de ese pedacito no hay que preocuparse ni nada. Para todos es lo mismo. Siempre y cuando tienen un respaldo en tu cuenta Clue de Samsung. Ok. Aquí fue donde ya me acordé. Y dije. Y no grabé este pedazo. Pues ni modo. Pero ya aquí al final de cuando le hice el procedimiento con la herramienta y el FRP. Y lo apagué. Mire que lo tenían pausa el video. Y aquí fue donde le volví a apretar grabar. Y pues aquí estamos otra vez. Para que vean que es el mismo celular que estuvimos trabajando al inicio. Como vieron está iniciando. Es el Galaxy A02S. Si no les traigo pruebas. Yo sé que ustedes dicen. No. Pues que es falso el video. Que etc. Porque ya los conozco. Como son. Me han puesto en los comentarios. Pero ustedes pueden poner ahí lo que ustedes quieran. A mí no me afecta. Ok. Pero les voy a volver a repetir. Los pasos es lo mismo para todos los equipos. Con ese programa o aplicación. O como lo quieran llamar. Y teniendo un respaldo en su cuenta de A-Club de Samsung. Ok. Así que ya les traje algo muy interesante. Lo mismo para todos los equipos. Y tener un poco de conocimiento. Claro. Ok. Bueno. Aquí vamos a iniciar el equipo. Vamos a esperar que inicie. Aquí como ven ya está iniciando. Y aquí como están viendo. Ya me da a ometir. Ya no tiene cuenta. Y nada más lo vamos a configurar. Y aquí yo ya me voy a estar despidiendo. No más ojo. Y les voy a aclarar. Si no te funciona una herramienta de las que quitan FRP en modo ADB. Puedes probar otra. No te cierres. Ok. Puedes probar otra. Y de esa manera lo vas a quitar. Yo uso mucho esa herramienta. Porque me ha estado sirviendo. Pero puedes probar otra. Hay muchas. Hay muchas. Y puedes probar otra herramienta. Ok. Bueno. Yo creo que aquí. Yo ya me estoy despidiendo. Esperar hasta que inicie el equipo. Pero yo aquí me estoy despidiendo. Espero te guste. Deja tu comentario. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!